La información veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Yo espero que estén muy, pero muy bien esta mañana, esta mañana de martes. No sé, no sé usted qué opina, pero el día de ayer tuvimos un clima muy padre. Hoy parece ser que también vamos a tener un clima rico y agradable. Un verdadero clima de otoño, porque en un principio pareciera que aquí en Tulsa nos habíamos brincado del otoño al invierno, pero no, ya el día de ayer pudimos disfrutar de un clima agradable y ver ese cambio de los árboles tan bonito cuando empiezan a perder sus hojas y que se pone como un amarillito entre anaranjadito y doradito. Se ve hermoso. No sé, será que yo me fijo mucho en ese tipo de detalles y me llama bastante la atención. Le voy a pedir a todos los que están viendo que nos hagan el favor de compartir nuestro trabajo, de compartir este noticiero que hacemos con muchísimo cariño y lo tratamos de hacer lo más digerible posible para que ustedes tengan la oportunidad de estar informados de lo que está ocurriendo. Mire, aquí ahorita yo ya voy a ingresar a la página de Qué Buena, ingreso a la página de Qué Buena Tulsa, rápidamente ahí va a empezar el noticiero y lo que hago es que lo comparto. Así que pues ojalá y usted pueda hacer lo mismo por nosotros. Buenos días. Mi peinado es ya preparándome para el día de brujas que es mañana. No crea, todo tiene una razón de ser en su servidor. Entonces yo ya me estoy así como levantando el pelo para ver si logro disfrazarme de bruja el día de mañana. Así que bueno, pues vámonos. Hoy es martes 30 de octubre. Hoy es martes 30 de octubre. Tenemos información que platicarle a todos, a todos ustedes. Y si usted tiene algo que platicarnos, pues bueno, yo también se lo voy a agradecer, pero muchísimo. Un accidente ocurrido cerca de Moscó y cobra la vida de una persona que aún no está siendo identificada. Este accidente ocurrió la madrugada del día de hoy. Él viajaba en un Chevy Empala 2005. No sé, pero ya son varios los accidentes que hemos tenido en estos pasados seis, siete días. Ahorita tenemos la muerte de este joven que no ha sido identificado. Ayer les dábamos a conocer de otro donde murieron otras dos personas y también aún no nos daban a conocer la identidad porque todavía no le habían dicho a sus familiares. Otra persona más que murió en un accidente que lo embestieron cuando iba él manejando su motocicleta. El lamentable accidente automovilístico donde pierde la vida Ángel. Un jovencito de la comunidad latina, pues muy querido, muy amado y otras personas más resultaron heridas. Yo creo que esta nota nos obliga en determinado momento a hacer el comentario, a pedirles que tengamos muchísimo cuidado cuando vayamos manejando. Y más cuando estemos en carreteras que no conocemos, en carreteras que no nos son muy familiares. Hay que ir con más precaución, con mucha más precaución porque al no conocer. Me encanta Miriam. Mira, mira con qué calma. Yo aquí estresada porque no la tengo enfrente. Pero ella me encanta. Ella viene con la calma del mundo. Ella. Buenos días. Muchas gracias Miriam. Ay, disculpa. Pero si no hace. Yo haciendo larga la nota para que tú llegaras y yo veo que te vas para otro lado y te regresas. Ay, Dios santo de mi vida. Pero bueno, cuando vamos manejando por diferentes lugares, por favor, es necesario tener muchísima precaución y tener mucho, mucho, pero mucho cuidado. A veces no conocemos cómo es, sobre todo en Clermont, en Moscó y en Oguazo. Hay muchos caminitos aledaños que nos pueden meter en cierta dificultad. Así que vamos a tener muchísimo, muchísimo cuidado. Esta nota me da risa. De veras, me da risa. Cómo hay gente mensa, ¿verdad? Bueno, pues parecía que ya lo había, parecía que este joven ya había logrado escapar de las autoridades. Este joven iba manejando en una zona que está permitido a 60 millas por hora. Él iba a 137 millas por hora. Traía una persecución policíaca que para qué le cuento. ¿Y qué cree? Logró evadir a la justicia. Se les escapó. A pesar de que andaba medio tulsa buscándolo, el joven mostró sus habilidades para conducir. Se les escapó, no lo pudieron agarrar. Pues todo estaba bien a lo mejor en la cabeza del joven, ¿no? Pero con lo que no pudo fue, ¿para qué tantas años si no la voy a presumir? Y empezó a postearlo en su Facebook, en Instagram, en Snapchat, agregó a varias personas. No faltó quien le hiciera el favor a la policía de mandarles lo que él estaba publicando. Empezaron a rastrearlo, empezaron a seguirlo y pácatelas. Pero lo que me llamó, ese pácatelas estuvo suave, ¿verdad? No, no es que se cayera, es que le cayeron. Pues cuando ya vio a la policía enfrente, lo que pasó es que se soltó llorando, pidiéndoles por favor que no se lo llevaran detenido, que él tenía mucho miedo, que no lo volvía a hacer. Aquí podemos ver la cara del joven. Él se llama William Frederick. ¿Qué tendrá? Bueno, menor de edad no es, ¿verdad? Porque ya están poniendo la fotografía. Pero si se ve de a tiro chavalo, se ve de a tiro chavalón. Imagínese que no, imagínese, qué bueno que nomás queda una persecución. Pero si nomás va y se voltea, va y mata a alguien, atropella a alguien, yo creo que debemos de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Silvia Hernández, buenos días, Samira. Cuca Samarri, Paola Samira, buenos días, que tenga un feliz día. Así lo espero yo también. Héctor Salinas, saludos para... Ah, te mando un saludo, Héctor. Hasta Decatur, Texas. Florencia Trejo, te mando un saludo, Florencia. Una persona que trabaja mucho para la comunidad. Norma Ambris Torres, saludos a Samira, buenos días y bendiciones. Juan Miret, buenos días y éxitos con la entrevista de Tim Gilpin. Sí, ahorita va a estar por aquí. El candidato a gobernador nomás nos movió la fecha para la entrevista, pero también aquí lo vamos a tener. Karina Saúl Ibarra, te mando un saludo. María García, Carmen Rocha, buenos días. Oigan, el día de hoy voy a tocar un tema muy importante. Por favor, compártalo con todas las personas que usted conozca que tengan niños. Resulta que hay una alerta, y yo creo que como padres nos interesa, para que nuestros hijos no vayan a tener contacto con los ofensores sexuales, con personas que sienten atracción por los niños y que utilizan precisamente estas épocas de Halloween para él hacer sus vagancias. ¿Cuántos de ustedes no dejamos ir a los niños o no dejan ir a los niños solos a pedir los dulces? Y no sabemos. Hay unas casas que te dicen pásale porque ellos fabrican unos túneles y pasan los niños ahí para que los asusten, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado en dónde andan nuestros niños. Más al rato le voy a decir cómo se puede usted meter a una página para que usted sepa si a su alrededor hay personas que han estado detenidos por ser ofensores sexuales. Yo me llevé el salta para atrás de mi vida. Ahorita en la mañana metí toda la información. Cerquita en mis entornos hay cerca de 40. Y son poquitos, ¿eh? Porque resulta que en otras áreas hay, pero que sí un titipuchal. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. A lo mejor su vecino es un agresor sexual y usted ni siquiera lo sabe. Así que, pues ahí nos van a disculpar los agresores sexuales, pero tenemos que cuidar a nuestras criaturas. Vámonos a más información esta mañana. Vámonos a más información. Carmen Rocha, buenos días. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Joana Becerra Gaitán, Verónica González, Silvia Hernández. A todos ustedes, de veras, muchas gracias. Mundo Luna, Dios guarde a todas estas personas que logran con fe en Dios, en esperanza de llegar a este país en Honduras. Ya no se puede vivir si tienes un título. No lo puedes ejercer. No hay trabajo. Y si lo hayas, ay mundo, pues qué te puedo decir. Este señor está enojado haciendo mil cosas. Saludos. La miré bebiendo café. Merejosa, mira. Un saludo hasta la gente de Canadá. Josefina Gómez Belmontes y saludos para todos ustedes. Bueno, pues aquí tenemos una criaturita latinita, el muchachito. Él es Daniel Rodríguez. Y qué creen, andaba pero agreña, manejando por la 21 y la garmeta. Lo detuvieron y resulta que andaba borracho. Claro. El señor andaba borracho. Pero más temprano les habían reportado un accidente donde una persona había chocado y se había dado a la fuga. Los policías cuando lo detuvieron, vieron que tenía un como golpe. Agarraron a Daniel, fueron y se lo llevaron y le dijeron a la persona del accidente. De casualidad fue esta criatura la que te chocó en la mañana. Pues qué creen que sí era. O sea, todavía choca, se da la fuga, anda borracho y todavía sigue de cruising around por los alrededores de la 21 y la garnet, quemando el vecindario la criatura. Quemando el vecindario. Así que andaba borracho el jovencillo y pues ya está detrás de las rejas. Mire, me llamó mucho la atención esta nota. Mira, ya ve que hace unos días hubo un temblor, un temblor bastante fuerte, que él pues afectó Francia, afectó Italia, Grecia y algunos otros lugares. Pues aquí está una imagen de lo que se ha provocado en Venecia. Venecia es una isla que está, no, no es una isla. O sea, hicieron una isla en el nivel del mar. O sea, haga de cuenta que está edificada sobre una parte de, no, yo estoy de mentirosa. Está edificada en una parte de mucha agua. Usted va caminando por la isla y en ocasiones se mueve porque la construcción que hicieron, pero ahora mire lo que está pasando. Ya el agua subió los límites, ahí andaban los turistas porque el agua llegó a índices jamás pensados. Mire nomás la inundación. Ahora sí que los que se está, me pone muy pensativa porque en cualquier momento los fenómenos naturales pueden acabar con una ciudad, pueden acabar con un lugar, pueden acabar en un abrir y cerrar de ojos. Porque a más agua, imagínense estar soportando más agua, toda esa construcción que está edificada sobre madera, pues puede caer, puede colapsar y se puede perder absolutamente todo. Así las cosas que pasan alrededor del mundo. Leti Cisneros, saludo Sammy desde Denver, Colorado. Les mando un saludo muy grande. Esmeralda Olea, te mando un saludo. William Santini, hace mucho que no te veo y tengo ganas de verte, William, de darte un abrazo, de saludarte y de saber que estás. Muy bien, pues ya se nos enojó el señor Donald Trump, más de cinco mil efectivos van a la frontera para recibir la caravana migrante. Está enojadísimo, está totalmente fuera de sí. Dice que no les va a permitir la entrada así como así. Llegaron. Bueno, yo creo que en esta caravana hay dos partes. Yo he platicado, en la mañana platicaba con mi esposo y yo le daba mi punto de vista y yo le digo, Dios quiera que lleguen los que vienen con familia y que vienen en sana paz. Pero esos guerrilleros que vienen ahí con la cara tapada y gritando improperios y golpeando y haciendo barbaridades, creo que no merecen la hospitalidad de los mexicanos ni la hospitalidad de nadie. Porque sí está muy claro. Hay una parte que viene con todo el respeto del mundo, con la que nos solidarizamos hasta los huesos. Pero hay otra parte que qué quieren. Bueno, pues esa parte de esa parte de esos desmanes se ha agarrado el gobierno de Estados Unidos para difundirle al mundo y para poder él decir es que yo no quiero poner en riesgo a Estados Unidos. Esta gente no debe de entrar y las imágenes que están poniendo son precisamente la de esos muchachos tapados, aventando bombas Molotov. De dónde traen bombas Molotov? Hágame usted el fregado, favor. Entonces, pues ya llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, pero ya Donald Trump también ya mandó su su este su avanzada y vamos a ver cómo se pone la situación. Un jovencito quiso hacer lo que hizo en México, dijo en México a Pedradones les tumbamos la bardita, les golpeamos los policías. Pues él quiso hacer lo mismo ahí en el Paso, Texas. No alcanzó a pegar un brinco en tierra estadounidense cuando ya lo tenían como sapo patas para abajo, verdad? Así que pues hay que respetar. Yo creo que vienen con mucho ímpetu algunos, pero tienen que aprender a respetar y por otra parte los que vienen con hijos, los que vienen con familia, los que vienen sufriendo todas esas los jóvenes que vienen solos, pero que vienen respetando Dios bendiga su camino y que lleguen de la mejor manera. Por lo pronto esta caravana enojó bastante al mandatario estadounidense y ahorita está tratando de buscar de hacer cambios en la ley hasta donde usted no se imagina. La última va a salir un documental, quiere por medio de una orden ejecutiva, quitarle la ciudadanía a los hijos de migrantes. Así es. A personas que no son ciudadanos, a personas que no se han hecho ciudadanos, a personas que llegaron en circunstancias que no tienen documentación, pero que tuvieron hijos aquí. Y pues a todos esos hijos se les quiere quitar la ciudadanía. Unos dicen que es imposible, otros dicen que sí es posible. Si él lo está diciendo es por algo, porque algo se está teniendo. Lo que sí sé y discúlpenme que me alargue en esta situación. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina y ojalá y todos los que tienen la oportunidad de poder emitir su voto lo hagan, porque hace falta, hace falta el voto latino para que nos tengan un poco de respeto. Muchos latinos pueden votar, pero no lo hacen porque ya se hicieron ciudadanos y ellos piensan que el problema ya para ellos no existe, que los otros se rasquen como ellos puedan. Pero ya nos dimos cuenta que no, que aunque te hayas hecho ciudadano, este señor está ahorita en todo. Aunque yo no sé cómo le va a hacer, porque hay que recordar que él también es hijo de inmigrantes. También él se quedará a quitar la ciudadanía estadounidense. Su esposa también, que yo sepa, no es de aquí. No sé. El caso es que ahorita la cosa está que para qué le cuento. Así las cosas. Él dice que puede ocurrir esto con una orden ejecutiva. El presidente justificó su intención afirmando que Estados Unidos es el único país del mundo que ofrece a los bebés nacidos en suelo estadounidense la nacionalidad independientemente de los estatus de sus progenitores. Algo que no es cierto. Diversos países como Canadá tienen reconocido este derecho. Así las cosas. Carlos Cardona. Hola, buenos días. Saludos para todos. Salúdame a mi esposa Ivette, que la quiero mucho. Me encanta, me encanta cómo hacemos el noticiero. Así bien espontáneo, ¿verdad? Pues le mandamos un saludo. Leti, un saludo para mi Cuauhtémoc, en especial para mi sobrino Ulises. Para tu sobrino Ulises, ¿cuál de los dos? Ah, Ulises. El otro es mi hermano. Sí, ahí lo tengo en la casa. Está estudiando bastante bien. Ayer hubo un en vivo de la frontera de México cerrada y estaban aventando piedras y haciendo puras tonterías. ¿Es lo que les digo? Alonso Cano, saludos. Familia Cano de Delicia Chihuahua. Pues ahí está. Bueno. Bueno, pues mañana es Halloween. ¿De qué nos vamos a disfrazar? Bueno, yo pa' qué, ya soy la bruja. De una víbora me voy a disfrazar yo. ¿De qué te vas a disfrazar, Gustavo? ¿De qué? No sé. Algo dijiste. Hasta acá te oí. ¿Tú de qué te vas a disfrazar, Miriam? ¿No sabes? No. Bueno. El panel de vecinos. Ah. Eso estaría padre. Ya tengo la barriga. Bueno, pues mañana vamos a venir disfrazados. De Winnipeg. De Winnipeg. Yo el murro de Winnipeg porque está así todo peradito. Oiga, pues mañana es el día de Halloween, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Por favor, tenga usted precaución en qué área deja usted a sus niños y de preferencia mejor acompáñelos. Entonces, acuérdese, lo que siempre se ha pedido, aunque les den los dulces, no deje que los niños se coman los dulces en ese momento. Lleguen primero a la casa y revíselos. Si son frutas, tenga cuidado. Acuérdese que gente malosa les ha metido abujas. Entonces, de preferencia, pues dulces que sean cerrados y cuidar nosotros a nuestros hijos, ponernos de acuerdo y estar al pendiente a los lugares que van porque pues hay muchos depredadores. Hay muchos depredadores sexuales. Hay una página, le voy a, usted va a poder tener la oportunidad, la página se llama Offender Watch. Usted se mete al internet, creo que ahí va a ir circulando cómo funciona. Usted se mete al internet, después de que se meta le va a salir la página, usted le pone su código postal y luego ya se va cerrando el ciclo. Después de ponerle el código postal, usted le va a poner la dirección y ya se va cerrando el ciclo. La página tiene un costo de 1.90 por mes, que no se me hace nada si se trata de la seguridad de nuestros hijos. Entonces, ya cuando usted llena todo el requisito, inmediatamente le empiezan a salir todas las fotografías y las direcciones exactas y el delito por el cual las personas han estado detenidas. A mí me llamó fuertemente la atención, yo hice el proceso alrededor de mi casa en un área importante. Yo parezco, no sé, con mis manos, un día me las deben de amarrar aquí a ver qué hago. Por ejemplo, hay cerca de 30 ofensores sexuales en el alrededor. Entonces, ya tú ubicas y dices, ah, la torre, este sí vive aquí a dos cuadras de mi casa. A lo mejor ya están regenerados, a lo mejor ya están en ese plan de regeneración, pero a lo mejor y no están regenerados. A lo mejor siguen en ese comportamiento nocivo que en determinado momento, pues, nos puede hacer daño. Bueno, entonces, este, ahí está. Ya después, usted ya va a tener ese plan, también le van a estar dando unos tips para que usted pueda tener más precaución con los hijos, pero a mí se me hizo muy importante esta página, por eso se las estoy recomendando y ojalá y usted tenga la oportunidad de poder saber qué es lo que tiene a sus alrededores. Si sabemos qué tenemos a nuestros alrededores, hay unos que están por violación, hay otros por sodomía, hay otros por todo tipo de casos que usted se pueda imaginar. Así que, por favor, por favor, vamos a tener mucho cuidado el día de mañana que nuestros hijos van a andar pidiendo sus dulces. Así que, por favor, vamos a tener mucho, mucho cuidado. Samira, dentro de 10 días van a cerrar las fronteras y van a viajar a México, pese que puede que no puedan entrar. En 10 días van a cerrar las fronteras. Sí, es que están haciendo muchísimos movimientos. Hola, Samira, me pasa su número de teléfono, por favor. ¡Hala! Ya, ahorita te lo paso. Nomás permíteme un poquito. Pues así las cosas. Yo creo que ya, ya, este, terminamos. No sé si me falte alguna nota. La colecta de mañana. La colecta de mañana, ¿verdad? Este, todavía no estoy segura si la vamos a hacer mañana. Me voy a poner de acuerdo con Gustavo. Nos pidieron ayuda para hacer una colecta para Ángel, para el jovencito Ángel del Valeto Natiu. Tenemos como fecha prevista precisamente el día de mañana o también puede ser el jueves o el viernes. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo y con todo el gusto del mundo, pues yo le voy a dar a conocer. Para los que están preocupados por la salud de Marcela, la mamá de Ángel, ahí la lleva. Ya está mucho más recuperada. En el caso de la maestra Liz Guzmán, el día de ayer entró a una operación urgente, pero salió bien, gracias a Dios. La maestra sigue sin estar enterada del desenlace. Ella no sabe aún lo que pasó con Ángel y están tratando de guardar esta información para un momento que ella esté mejor. Muchas gracias, que tenga usted un excelente día. Yo lo invito a que siga a través de la que buena, la que sí suena. Gracias. Si le gustó mi trabajo y el de mis compañeros, deditos arriba, por favor, corazoncitos, no sé, acción, algo. Acuérdense, ya voy a cumplir 50 años. Necesito estimulación. Necesito saber que sigo en este mundo. Así. Mira cómo se ríen ustedes. Es que ya en otro cumplo medio siglo, es medio siglo, no es cualquiera, ya voy a cumplir 50 años. Este, ahorita Fabián viene con la tanda, le dije que no venga si no viene con pan. Y este, pues, muchas gracias. Ahí estamos. ¿No? Ah, mira, ahí tengo corazoncitos y deditos. Gracias. Dios la bendiga, Samira. Ah, no, no es cierto. Ya me estoy quitando las bendiciones a otra persona. Dios bendiga a la familia de Ángel. Saludos, Samira. Sammy, una felicitación para Lili Rodríguez. Hoy en su cumpleaños, felicidades. María Ana Márquez, amiga, ¿cuál es la página otra vez? Por favor, si la pueden poner en un comentario. Puedes ponerle rápidamente otra vez la página, Gustavo. Se llama Offender Watch. Offender Watch. Mode González, Hola, Mati. Ahí está. Creo que ahí la tenemos. Sí es muy importante. Sí es muy, muy importante que ustedes estén bien informados. Que tenga usted el mejor de los días. Muchas gracias. Yo me llamo Samira y me ha pedido Izaguirre. Para mí es un verdadero placer trabajar para todos ustedes. Sigo en sintonía en la Que Buena y la Estación de Viva. Muchas gracias. Supermercado Azteca. Haz tus compras ahora en Supermercado Azteca. Carnicería fresca. Fruta y verdura para los paladares más exigentes. Los abarrotes que tú siempre has buscado. Como en nuestro país. Porque sabemos que la economía de la familia es importante. Ven a conocernos. Nuestros precios son únicos. Supermercado Azteca. En la calle 21 y 129. Supermercado Azteca. Azteca Motors. Gran selección de autos y trocas de todas las marcas. Aceptamos licencia de tu país y número fiscal. Compra aquí. Paga aquí. Tenemos financiamiento disponible con bajos enganches. Y bajos pagos. Si no tienes crédito no hay problema. Tenemos financiamiento para todo mundo. ¿Mal crédito? Tampoco hay problema. Tenemos muchos autos de donde escoger. Tus amigos de Azteca Motors. Te ayudan. Con cuatro sucursales. 9-18-828-5656. Azteca Motors. Bienvenidos a Venus Check Cashing. Ven a Venus Check Cashing y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad. Contamos con Money Grammy Sigue para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica. Paga aquí tus miles y compra Money Orders por solo un dólar. Visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 30 Unigarnet. Telefono 9-18-208-0630. 9-18-208-0630. En Venus Check Cashing somos el servicio más rápido, fácil y seguro. 10-208-108-0630. Gracias.